Gracias compañeros, así es, nosotros muy felices de poder llevarles a ustedes toda esta información hasta sus hogares y por supuesto invitarlos a que este 25 de diciembre vean las corridas de toros de Zapote por Canal 13. Como ustedes ven, este Redondel hoy empezó a moverse, acá está todo el equipo técnico y humano de Canal 13 de SINAR para poder instalar los equipos, hacer pruebas, ver todo el tema logístico y así que se ha estado desarrollando durante toda esta mañana, además por supuesto también la administración del Redondel con sus patrocinadores y demás poniendo actividad, preparando esa arena también para que todos los improvisados puedan disfrutar de los mejores. toros de Costa Rica que los vamos a tener en Canal 13, nuestro canal, así que invitados todas las personas para que puedan acompañarnos a través de la señal de Canal 13 y también de SINAR.GO.CR fuera de nuestras fronteras porque ahí estará el streaming disponible para cada uno de ustedes, muy pendientes a las redes sociales también de Canal 13 que tenemos muchas sorpresas para que puedan venir aquí al Redondel de Zapote y bueno, como ustedes también han podido ver en imágenes, ahí están todos los compañeros ya instalando brazos, cámaras, sonido, en la parte también visual para que se vea muy bonito este Redondel este próximo domingo 25 de diciembre.